Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los hablo del Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Ranger RCI 99N2 Este radio se lo preparamos para nuestro compa Esteban Márquez 1028 El Bebé y va andará haciendo ruido por la parte de San Antonio, Texas Este radio, como habrán visto en videos anteriores, esta es la versión de 200W del RCI 99 Tenemos el 99N2 y el 99N4 En este radio hicimos una combinación de colores en la iluminación En el frente tenemos iluminación azul Permanecemos con la iluminación original en color blanco En la parte de abajo del enfriador tenemos un ventilador con iluminación LED en color azul En la parte superior tenemos instalada una caja de llamadores con 8 llamadores de entrada 8 músicas de fondo y doble barra de LED audio rítmica en color azul En este radio mantenemos las tapaderas en color negro para que el radio haga juego como viene original en color negro Agregamos la base de uso rudo en color negro Sus perillas para sujetar el radio cromadas En el frente podemos encontrar las perillas cromadas con punta de brillante blanco En la parte superior en la caja de llamadores podemos encontrar que todos los switches de los llamadores Tienen perilla de punta de brillante blanco De igual manera en el centro el control de volumen de las 8 músicas de fondo Con su perilla con su brillante blanco De igual manera tenemos el switch Este switch en la parte de enfrente sirve para encender y apagar el amplificador Una función que ya tiene años que estamos nosotros agregando aquí en MrXCVShop Después de una larga plática con los directivos de Ranger Ya lo logramos instalar aquí en la parte de enfrente desde la fábrica Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio Y después las músicas de fondo Este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 El llamador número 3 Este es el llamador de entrada número 4 El llamador de entrada número 5 Este es el llamador de entrada número 5 Este es el llamador de entrada número 6 Este es el llamador de entrada número 7 Y este es el llamador de entrada Y este es el último llamador de entrada Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Y esta es la música de fondo número 1 La música de fondo número 2 Música de fondo número 3 Música de fondo número 4 Música de fondo número 4 Música de fondo número 5 Música de fondo número 6 Música de fondo número 5 Música de fondo número 7 Música de fondo número 8 La última música de fondo También tenemos dos efectos en la barra de led Música de fondo Música de fondo Música de fondo Ahí tenemos este RCI 99N2 Si tú quieres un radio como este O ya tienes un radio como este Si quieres que lo pongamos así como se ve este N2 Puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop Y nos vemos la próxima Música de fondo